Bienvenidos estudiantes al curso introductorio de ciencias de la salud El día de hoy le traemos la clase de La palabra lípido es proveniente del griego lipos que significa grasa Dentro de los lípidos se agrupa un conjunto de sustancias de estructuras muy heterogéneas que se caracterizan por ser insolubles en agua Esta propiedad es la que permite su importancia biológica pues desempeñan varias funciones en los organismos vivos entre las que encontramos Función estructural Los fofolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos Función reguladora Hormonal o de comunicación celular También llamada función biológica Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica Terpenos, esteroides Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción Los glucolípidos actúan como receptores de membrana Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular en la inflamación, en la respuesta inmune, entre otros Función transportadora El transporte de lípido desde el intentino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas Función térmica En este papel los lípidos se desempeñan como reguladora térmico del organismo evitando que éste pierda calor Los lípidos son sustancias heterogéneas insolubles en aguas y solubles en disolventes orgánicos Algunos tipos de lípidos están presentes en todas las células de los organismos vivos Estas sustancias son consideradas anfipáticas por presentar en su estructura una parte polar y otra apolar De acuerdo con su composición química, las principales clases de lípidos son Los complejos y los simples Dentro de los complejos se agrupan acilglicéridos, fosfoglicéridos, esfingolípidos y ceras y los simples terpenos, esteroides y prostaglandinas Los lípidos de mayor importancia son los triacilglicéridos debido a su gran abundancia en la naturaleza Se encuentran ampliamente distribuidos en los tejidos adiposos de los animales superiores Los acilglicéridos constituyen sustancias de reserva energética Los fosfoglicéridos, esfingolípidos y el colesterol son componentes moleculares de las membranas celulares Los fosfoglicéridos y esfingolípidos están compuestos de moléculas que contienen glicerina en su estructura Hay tres tipos de lípidos en los distintos alimentos que ingerimos Grasa, fosfolípidos y colesterol Las grasas se dividen en saturadas e insaturadas Las grasas saturadas son consideradas como las grasas malas ya que cuando se consume en exceso pueden ocasionar problemas de colesterol y trastornos de circulación Hay que tener en cuenta que el consumo elevado de este tipo de grasas junto con el colesterol procedente de la comida puede ocasionar serios problemas cardíacos debido al enderucimiento de las arterias Grasas insaturadas La mayoría de las grasas insaturadas son aceites ya que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido Son grasas beneficiosas para la salud porque regulan el nivel de colesterol y previenen las enfermedades cardiovasculares pueden ser Grasas monoinsaturadas presentes en el aceite de oliva, los frutos secos, pistachos, almendras, avellanas, nueces, meray, manís, aguacates y sus aceites Las grasas poliinsaturadas se encuentran en el aceite de girasol, aceite de pescado, aceite de soya, maíz, azafrán y también en pescados azules como el salmón, el autún, las sardinas A su vez, las grasas poliinsaturadas se subdividen en distintos tipos destacando por sus propiedades dos clases Las grasas omega 3 están presentes en multitud de pescados azules como el salmón, la caballa, el atún, la sardina, la trucha o las anchoas y también en distintos frutos secos y aceites como las nueces, semillas de soya y sus aceites El omega 3 más conocido es el ácido linolénico Las grasas omega 6 las podemos encontrar en las semillas de girasol, el germen de trigo, el ajonjolí, las nueces, la soya, el maíz y sus aceites El más conocido es el ácido linoleico El ácido linoleico y el ácido linolénico no pueden ser sintetizados en el organismo y por lo tanto deben ser obtenidos a través de la dieta Grasas trans Estas grasas se producen mediante un proceso químico que se denomina hidrogenación y que consiste en añadir hidrógeno a algunos aceites vegetales Sin embargo, la hidrogenación provoca que una parte de las grasas poliinsaturadas se transforme en grasas saturadas Como hemos visto, no es conveniente abusar Es aconsejable consultar las etiquetas para comprobar si contiene grasas trans y limitar su consumo Fosfolípidos El aporte de ácidos grasos es de menor importancia que en el caso de los triglicéridos Estos intervienen en la función de transporte de lípidos y también tienen un papel estructural constituyendo la membrana celular Los fosfolípidos forman parte del grupo de lípidos derivados del glicerol Su estructura es similar a los de triglicéridos El colesterol desempeña diferentes funciones dentro del organismo Aunque no se le considera un nutriente esencial Entre sus funciones destacan Estructural Es básico en la formación de la membrana celular Precursor en la síntesis de hormonas sexuales como la testosterona y el cortisol Precursor en la síntesis de sales biliares Estas emulsionan los ácidos grasos para hacerlos más solubles en el agua Facilitando su absorción Los podemos encontrar en los siguientes alimentos Nata, yema de huevo, manteca, tocino, mantequilla, leche, aceite de coco, carne magra, frutos secos, aguacate, aceites de oliva, de semillas, pescado azul como el salmón, la trucha, las sardinas, el atún, entre otros ¡Suscríbete al canal!